1 de febrero Santa Brígida de Quilarde Las numerosas vidas de Santa Brígida, escritas por sus compatriotas en los cuatro primeros siglos después de su muerte, no ofrecen material para una relación completa de su vida. Sin embargo, no cabe duda de que hay que contarla entre los santos más grandes y venerados, cuya virtud ha dado gloria a Irlanda y ha ayudado, al menos indirectamente, a la cristianización de Europa. Quizá nos demos cuenta del tono general de las vidas primitivas con algunos párrafos de las lecciones del verbiarium averdonense. Santa Brígida, a quien Dios previó y predestinó para que creciera a semejanza suya, nació de noble familia escocesa. Su padre fue Duptac y su madre Brocia, y desde su niñez progresó en todo bien. Esta doncella elegida por Dios, muy juiciosa y llena de sabiduría, siempre buscó lo más perfecto. Su madre la enviaba a recoger la mantequilla que hacían las mujeres con la leche de las vacas, y ella se la daba toda a los pobres. Cuando las demás volvían con la carga, la joven trataba de restituir el producto que había tomado, y con tierna confianza volvía su corazón al Señor y le pedía, por intercesión de su madre, que devolviera la mantequilla con creces. A su debido tiempo, cuando sus padres desearon que contrajera matrimonio, hizo voto de castidad. Lo hizo en presencia de un santo obispo, y tocó con la mano el pilar de madera sobre el cual se apoyaba el altar. En memoria de la acción de esa joven, hace largos años esa madera permanece todavía verde, y como si no hubiera sido cortada y despojada de su corteza, florece en sus raíces, y sana a innumerables tuyidos. Santa y fiel como era, viendo Brígida que se acercaba el tiempo de sus esponsales, pidió al Señor le enviar a alguna deformidad para frustrar la importunidad de sus padres. Se le reventó un ojo y se le derramó por dentro. Y así, habiendo recibido el santo velo, Brígida, junto con otras vírgenes consagradas, permaneció en la ciudad de Mead, donde nuestro Señor, por su intercesión, se dignó a obrar muchos milagros. Curó a un extranjero por nombre Marcos, proporcionó cerveza de un solo barril a 18 iglesias, y la bebida alcanzó desde el jueves santo hasta el fin del tiempo pascual. A una mujer leprosa que le pedía leche, le dio agua fría, porque no tenía otra cosa. El agua se convirtió en leche, y cuando la mujer la hubo bebido, quedó sana. Curó a un leproso y dio vista a dos ciegos. Una vez cuando iba de viaje para acudir a un llamado urgente, al cruzar un arroyo se resbaló y se hirió en la cabeza. Con la sangre que manó de la herida, dos mujeres mudas recobraron el habla. Un buen día a un criado del rey se le cayó de las manos una preciosa vasija y se rompió. Para que no lo castigaran, Brígida la compuso totalmente. Entre estas y muchas otras extravagancias parecidas, hay algunas hermosas leyendas, especialmente la que se refiere a una monja ciega, Dará, cuyo relato no podrá hacerse mayor que con las propias palabras de Savire Baring Gould. Una tarde, al ponerse el sol, Brígida estaba sentada con la hermana Dará, una santa monja que estaba ciega. Hablaban del amor de Jesucristo y de los gozos del paraíso. Sus corazones rebosaban en tal forma que la noche voló mientras conversaban y no se dieron cuenta de que había pasado muchas horas. Entonces salió el sol tras las montañas de Wicklough y su luz pura y blanca vino a iluminar y a alegrar la faz de la tierra. Brígida suspiró al ver la hermosura del cielo y de la tierra. Sabía que los ojos de Dará estaban cerrados a toda esta belleza. Inclinó entonces la cabeza y rezó. Extendió su mano e hizo la señal de la cruz sobre las apagadas órbitas de la dulce hermana. Entonces cesó la obscuridad y Dará vio la esfera dorada en el oriente y los árboles y las flores que brillaban con el rocío de la luz de la mañana. Se quedó mirando un instante y luego, volviéndose a la abadesa le dijo, querida madre, le ruego vuelva a cerrar mis ojos, porque cuando el mundo está así de visible a los ojos, el alba ve menos claramente a Dios. Entonces, Brígida oró una vez más y los ojos de Dará volvieron a oscurecerse. Esta es la historia a la cual aludió el poeta Tom Moore cuando escribió. La lámpara rutilante que alumbró el santo templo de Kildare ardió constante a través de las edades de sombras y tormenta. Pero no obstante que el material legendario predomina, es inconfundible el entusiasmo que la memoria de Santa Brígida suscitó entre sus paisanos. No sería fácil encontrar algo más fervoroso en su expresión que las rapsodias del Book of Lismore. Todo lo que Brígida pedía al Señor se lo concedía inmediatamente, pues todo su deseo era socorrer al pobre, aliviar cualquier pena y ayudar a todos los desválidos. Ahora bien, nunca hubo mujer más tímida o más modesta, más dulce o más humilde, más juiciosa o que tuviera una más armoniosa proporción en todo que brígida. Nunca se lavaba ni las manos, los pies o la cabeza delante de otras personas. Nunca miró rostro de hombre alguno. Nunca hablaba sin sonrojarse. Era abstemia, inocente, piadosa, paciente. Se gozaba con los mandamientos de Dios. Era firme y humilde, perdonaba y amaba. Era un estuche consagrado para guardar la sangre y el cuerpo de Cristo. Era templo de Dios. Su corazón y su mente formaban un trono para que descansara el Espíritu Santo. Tenía puesto su corazón por entero en Dios. Compadecía a los desgraciados. Era pródiga en milagros y maravillas. Por todo esto, su nombre en medio de las cosas creadas es paloma entre los pájaros, viña entre los árboles, sol entre las estrellas. El Padre de la Santa Virgen es el Padre Celestial. Su Hijo es Jesucristo. Su aliento, quien la alienta y la nutre, es el Espíritu Santo. Por eso, esta Santa Virgen ejecuta tan grandes prodigios e innumerables milagros. Ella es quien ayuda a todos los que están en aprietos y peligros, la que disminuye las pestes, la que calma la ira y la borrasca del mar. Es la profetisa de Cristo, la reina del sur, la María de los gaélicos, celtas. Pero el lenguaje de otros escritores nativos de época más primitiva es aún más novelesco. Probablemente comprendemos muy poco de la psicología gaélica para estar bien ciertos del verdadero significado de las frases que encontrarnos en documentos como el himno de San Brosen, pero nuestros traductores dan a entender que realmente se identificaba a Brígida con la Santísima Virgen María. Por ejemplo, leemos Brígida, madre de mi supremo rey, de mi altísimo rey, del reino de los cielos, nació superior en todo. Es posible que algunos ecos de la primitiva mitología pagana se mezclaran con todo esto porque Brígida parece haber sido una abstracción que significa valor o poder y se personificaba como una diosa, particularmente asociada con el culto al fuego, el primero de febrero. Esto pudiera ser la causa de algunos de los detalles de la descripción de Kildare en la obra de Guiraldus, ya citada anteriormente. Pero todo el tema está envuelto en la más profunda oscuridad. De acuerdo con Charles Plumer, el nombre de Brígida tiene una etimología caprichosa. Proesaint significa flecha ardiente y por cierto que su leyenda expone muchos rasgos de esta naturaleza. Además, Brígida tiene homónimo pagano como por ejemplo Erigid Banfiele, es decir, la poetisa madre de las tres edades de la poesía. Esta identidad, entre los nombres, es buena ocasión para la transferencia de mitos. En tiempos antiguos se veneraba mucho a Santa Brígida en Escocia y también en aquellas partes de Inglaterra más directamente en contacto con influencias celtas. Hay varios lugares en Gales llamados Blast and Fight, iglesia de Santa Brígida. En Irlanda, las iglesias a ella dedicadas son innumerables. En Inglaterra sabemos de 19 que le fueron consagradas antes de la Reforma. La mayoría de estas se encuentran en la parte occidental del país, pero hay una iglesia famosa en Londres, la de Santa Brígida, en Fleet Street, Bidwell. Originalmente un palacio real, parece haber adquirido su nombre por su contiguidad a la iglesia de Santa Brígida. Su fiesta se observa en toda Irlanda, Gales, Australia y Nueva Zelandia. Dios te bendiga.